Náutica World TV tiene lo más relevante de yates, marinas, cruceros, cruceros de ríos, puertos, destinos, torneos de botes, entrevistas exclusivas y más. Bienvenidos al Mundo Náutico de Náutica World TV. Hola, ¿qué tal? Soy Rosana Sandoval y es un placer para mí introducirlos en este fantástico mundo de los yates. Toda la tecnología y tienen todas las comodidades disponibles para la gente. Sigan con nosotros porque van a conocer muchos de los yates que están en exhibición ahora, muy nuevos. ¿Me da su nombre, su cargo y me cuenta dónde estamos? Mi nombre es Federico Ferrando, soy Project Manager de los nuevos modelos de Bertram. En este momento estamos en el nuevo Bertram 64. Creo que se están presentando los yates y las innovaciones sin sacrificar el lujo, sin sacrificar la comodidad. Y vaya, un yate muy placentero con bellas líneas. Los grandes, eso sería la costa atlántica, los Estados Unidos, todo lo que acá arriba, Venezuela, Panamá. Y esos son los mercados primarios de nosotros. ¿Nos da su nombre y su cargo, por favor? Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Giuseppe Meneghetti. Soy el responsable de Riva por todos los Estados Unidos y Canadá. Y estamos aquí en este post-show presentando nuestros productos que son históricos y también los productos nuevos que estamos lanzando en este mercado de Miami. Los modelos son el más chiquito, en este momento, que es el Entry Level, que es el Acuariba 33, que es un barco histórico porque viene directamente del mito de Acuarama. Es el 44, que ya empieza a ser un barco un poco más importante con una cabina. Tenemos este, que es el 56, que es el más pequeño de la línea Flybridge que estamos presentando. Esto no es todo en Optical World TV. El fascinante mundo y estilo de vida en los océanos continúa. Thank you. Thank you, Rosanna.